Culparé llorando en el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. En día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que allumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Es libre equipaje para tan largo y arreglar las piedras que salen en mi corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brima. Forjará mi destino, las piedras del camino. Lo menos es que yo siempre quedaré. Buscaré un lugar cerca de ti, donde el cielo se une con el mar. Buscaré un lugar lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré contra otra ilusión, lejos de aquí. En día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que allumbra mi camino. Para todo, un segundo, me voy pero te juro que mañana volveré. A partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es mi gente, mi madre, para calar, las penas que salen en mi corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilló más Por dejar mi destino, las piegas del Navidad, lo que no se ha escogido siempre queda un lugar Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilló más